Vamos a ver si vemos la chiquilla, que sale todas las noches. Esta es una prueba, solo para ver si sale. Que todo el mundo dice que no sale, pero digo que si sale. Allá está, véala, allá está. Si es. Allá está, véala quien está ahí. Dios mío que es eso. Véala. Venga. Venga a ver, que es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿De dónde va ya? ¿De dónde va ya? Venga. Gracias.